Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Juan Brunetta se dice enfocado en superar al Toluca en cuartos de final y hablo tras la goleada. Santos y Diablos Rojos se medirán en los cuartos de final del fútbol mexicano. Primero, será el jueves en el Infierno del Nemesio X y luego el domingo en el Corona. Ambos duelos comenzarán a las 19 horas. Cabe recordar que, en caso de empate en el marcador global, los guerreros accederán a semifinales por su mejor posición en la tabla, tras haber finalizado en el tercer puesto. Los albiverdes entrenarán este martes en el TSM, así como mañana miércoles, para luego emprender el viaje a la capital mexiquense, donde pernoctarán para el primer duelo de la eliminatoria. En la práctica de ayer, el equipo verdiblanco al mando de Eduardo Fentanes entrenó casi con equipo completo, incluyendo a Mateus Doria y a Ayrton Preciado. El único ausente fue Ronaldo Prieto. El atacante argentino Juan Bruneta, quien disputó 15 partidos en la campaña regular, aseguró ayer a los medios de comunicación en la región que el aspecto mental será fundamental para que los de la comarca tengan un buen resultado en el estadio Nemesio X. No se pueden regalar ni 5 minutos en la liguilla, porque se paga caro y más contra rivales que tienen mucha jerarquía como Toluca. Así que tenemos que estar mentalmente muy concentrados y si como equipo estamos bien, tanto técnica como futbolísticamente saldremos adelante, recordando que, en el amistoso ante Durango, sequearon 10 minutos y recibieron un par de goles. La goleada recibida el sábado pasado en el TSM ante los alacranes de Durango de la Liga Expansión fue un accidente para los guerreros, por lo que están enfocados en los cuartos de final ante Toluca. Fue raro, un amistoso en medio antes de jugar la liguilla, fue un partido que mentalmente no se juega al 100, para evitar varias cosas, ya que se juegan cosas importantes cosas, dijo, entre ellas posibles lesiones. Por otro lado, en pleno debate sobre quiénes son los porteros que deberían acompañar a Memo Ochoa en el Mundial de Qatar con la selección mexicana, desde el corazón de Santos Laguna prefieren desmarcarse de estos temas y por ahora solo están a la expectativa de saber si Carlos Acevedo será elegido por Gerardo Martino como arquero mundialista. Así lo hizo saber Alejandro Irarragorri, presidente del Consejo de Administración de Grupo Orleji, que es propietario de Santos Laguna. El directivo prefirió dejarle esa polémica a John DeLuisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y máximo responsable del TRI. Alejandro Irarragorri comentó que no tiene alguna opinión sobre la etapa que vive la selección mexicana a unos días del arranque mundial de Qatar 2022. Acevedo lo ha dicho con mucha claridad. Acevedo está trabajando y enfocado en lo que debe estar. Después, pasa en el proceso de selecciones. Paso el teléfono de John DeLuisa al tendrá mejores cosas que contestar mejor que yo, comentó Irarragorri tras presentar el partido de exhibición de Rafael Nadal en la Ciudad de México. Por último, sobre la liguilla que vivirá el Santos Laguna, el directivo anticipó un gran duelo contra Toluca por la historia entre ambos clubes, que han definido dos finales en los últimos 12 años. Muy competida. Nos ha tocado con un gran rival con quien tenemos mucha historia. Santos contra Diablos. Santos ha tenido el tiempo para descansar, para prepararse, para ponerse en ritmo este jueves y seguramente en la bombonera tendremos un gran partido y puede ser el primer paso para llegar a las semifinales y con ello seguir construyendo un torneo maravilloso de la mano de su afición. Juntó y defendió el derecho de la afición a exigir el título. Una cosa no está relacionada con la otra. La afición tiene siempre esa oportunidad y ese derecho a reclamar lo que más le convenga o ciertos sectores tiene ese derecho y nosotros tenemos la obligación de regresar ese cariño y pasión por el equipo con orgullo y triunfos y en eso nos enfocamos todos los días. Finalizó en entrevista.